Santa cachucha de los libertinajes, que nos caiga el rayo de la paciencia, para que el gobernador haga corajes cuando le preguntan de transparencia, el mitote lo traen por la obra pública, que muchos dicen acapar al estado, aunque de molestias no es la única, dijo Kirino con el gesto alebrestado, y es que si no hay más lana como antes, es que va a la baja el mentado Rambo 23, así contestó a constructores chocantes, que nomás le generan puro estrés, y si el calorón por si solo se siente gacho, ahora cuídese de lo que coma y tome, no le vaya a dar retortijón de empacho, o el calambre intestinal que le carcome, ya es que dicen en la secretaría de salud, que van a la alza los casos de diarrea, así que acuda siempre con prontitud, si es que siente que algo ya chorrea, y es que el agua a veces trae bacterias, y la comida se pierde en estos calorones, por eso piden que tome las cosas serias, no vaya a ser que le ganen los chones.